Buenas, en este vídeo quería hablaros sobre cómo otoñan los acerpalmatum, en este caso hablo desde mi punto de vista y la experiencia que he tenido con ellos y voy a hablar un poco de algunas cosas que creo que son muy importantes para que llegue a otoñar en un color bonito, en colores naranjas, rosas, rojos, con distintas tonalidades, bueno pues yo creo que se tienen que dar varias condiciones, necesitan varias cosas, la primera de ellas es por supuesto mantener la hoja lo más digamos sana al momento del cambio de color, entonces yo creo que lo más importante es el cuidado del árbol durante todo el año para que llegue a otoñar bien. A mí me costó muchos años llegar a entender por qué mis árboles no otoñaban bien, me he pegado muchos años que no otoñaban con colores, la hoja se secaba, cogían tonos muy digamos flojitos, varios motivos por los que no me gustaban nunca, hasta que poco a poco fui entendiendo que digamos la hoja se tiene que ir cuidando bien si queremos ver eso, por ejemplo tenemos este tipo de hoja que se ve como está muy perjudicada aunque la hoja esté entera pero lo que es toda la zona externa y demás está seca, se va secando, entonces se va secando de fuera hacia adentro, no permite que vaya cogiendo color la hoja puesto que cuando va a coger la tonalidad ya digamos que la hoja ya no puedo hacerlo, ya está muerta se ven aquí como otras hojas que están dañadas, esta hoja nunca va a ponerse del color de estas de aquí aquí hay hojas de yaomiji y de desojo y se pueden ver como hay distintos cuidados los árboles, por ejemplo este tipo de hojas son de árboles que estoy cultivando en el suelo o en macetón, entonces esos árboles no les presto tanta atención ni tienen tantos cuidados como este tipo de árboles, ¿por qué? porque ellos están libres entonces digamos que estos de aquí los resguardo cuando cae granizo, por ejemplo, lógicamente los que están plantados en el suelo no puedo resguardarlos cuando cae granizo, entonces van masacando poco a poco la hoja le van haciendo picaduras, digamos en la zona donde esté está más maltratado por aire, por insecto, por muchas cosas para mí la cuestión de que llegue una hoja así y otoñe con este tipo de tono y este color se basa en varias cosas la primera es que por supuesto tiene que tener unas buenas raíces, si el árbol no tiene muchas raíces finas no podrá mantener toda la demanda que tienen las hojas y se irán secando las puntas, se irá secando un poco más la hoja y al final tendremos algo así o peor, entonces nunca va a coger color lo segundo que tenemos que tener en cuenta es el abono, el árbol tiene que estar bien abonado otra de las cosas que necesitan es la ubicación los hace el palmatum por mucho que se escuche o se haya dicho que el sol los castiga y todas esas cosas no, ellos necesitan sol no te puedo decir cuantas horas de sol puesto que yo conozco mis árboles, conozco mi clima conozco la ubicación donde los tengo y eso cada persona es la que tiene que saber lo que necesita su árbol ya sea una, dos, tres, cinco, seis horas, las que sean de sol pero necesitan sol y cuando van a otoñar también necesitan sol los tengo puestos en una zona digamos más norte para que sufra más lo que es el contraste del día con el frío de la noche pero a su vez por la tarde tienen horas de sol y eso es lo que le hace digamos que tenga un contraste un poco más elevado y aquí viene el tema difícil si alguna de estas condiciones que estamos hablando falla lo más mínimo ya el árbol no va a otoñar bonito hablo siempre de mi caso, de mi experiencia como falla alguna condición de esta el árbol no otoña bonito tiene que tener todas las condiciones llegar con la hoja perfecta o casi perfecta un poquito secado si seca un poquito las puntas no pasa nada un buen abonado que haya tomado sol una buena ubicación para que tenga ese contraste y esos cambios de temperatura todo eso es lo que hace que el árbol después nos dé este tipo de colores esto no es ningún truco, no es nada son mis árboles, todos los veis en la foto, los veis en los vídeos como he dicho antes me costó mucho tiempo entenderlo y ya que lo entendí pues ahora sí puedo saber cuando un árbol mío no otoña bien o creo que no va a otoñar bien ya lo estoy viendo por adelantado el porqué y el motivo ahora os voy a poner otro ejemplo os voy a enseñar un arbolito os voy a poner fotos para que veáis como este árbol no he conseguido que otoñe bien a pesar de que yo sé lo que le pasa pero es culpa mía aquí tenemos este pequeño en el que se puede apreciar muy bien como las hojas al estar más perjudicadas se van secando de fuera hacia dentro y no le da tiempo a que coja el color ni siquiera anaranjado ni nada aquí se pueden ver fijaros como la hoja digamos que tiene más color es una de las que están más sanas solamente tiene un poquito las puntitas quemadas pero el resto no el resto si lo veis están bien digamos perjudicadas todos los bordes quemados, puntas quemadas tirando hacia el centro entonces no hay nada que tenga color este pequeño os iré poniendo alguna foto por aquí arriba para que vayáis viendo es un desojo yo no he conseguido que él me otoñe ningún año bonito pero como digo la culpa es mía ¿por qué? pues porque este árbol ha estado en distintas macetas pero todas pequeñas porque este arbolito no lo tengo con los más pequeños los más pequeños los tengo más resguardados digamos puesto que no puedo regarlo tanto y este está con los más mayores digamos el tamaño de maceta es más bien pequeño para la ubicación donde está y por eso tengo ese problema con él es de los pocos que no me otoñan bien para este año tengo planes para él sé lo que quiero hacer y estoy seguro que de aquí a unos años lo vais a ver aquí en el canal como otoña igual que los demás como va cogiendo estos colores con esta hoja y ya veréis el cambio que va a pegar tengo que hacer vídeos sobre sustratos aunque ya lo he explicado muchísimas veces pero es de las cosas más importantes que hay para tener un acerpalmatum bien puesto que o estás todo el día regando o tienes un sustrato adecuado en tu clima que puedas mantener bien el árbol sano fuerte y que llegue a otoño con su hoja completa completamente sana y te pueda otoñar bonito y nada a pesar de que siempre contesto a todo el mundo contesto en Instagram en Instagram muchos compañeros no paran de preguntarme que cómo consigo que otoñen tan bonito los hacer que cómo consigo esos colores pues nada espero que este vídeo os lo aclare un pequeño resumen es que tenga un buen sistema de raíces por supuesto un buen sustrato para tu clima el aporte de sol es bueno es necesario una buena ubicación tanto para la primavera como después si quieres cambiarlo para que tu otoño es más bonito tener una zona un poco más resguardada más norte y por supuesto el abonado que tenga un buen abono el fin es llegar con la hoja completamente sana o lo mejor posible y que el árbol esté a gusto esté sano esté disfrutando y te dará este tipo de colores nada como siempre espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias y un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!